Berta, para las que no saben, yo soy hermana de Berta, de la pastora Berta de Dávila y ella me llamó para que pues hablara sobre algo que realmente es muy, muy importante. Cuando se habla de la comunicación, se habla mucho de la buena comunicación, de las necesidades de aprender a comunicarnos. Eso lo oímos muchas veces, pero si fuéramos a ver la raíz de la mayoría de conflictos a todo nivel en la sociedad, ¿Sí? Parten de las falencias que tenemos todos como seres humanos. Las falencias que tenemos para comunicarnos. Y por supuesto no se trata de lo que tenemos que comunicar, sino cómo lo comunicamos. ¿Cómo es que nosotros lo hacemos? ¿Sí? Por eso quiero que en esta noche tengamos un acercamiento para estudiar esta habilidad, para estudiar esta habilidad que nos enseña a superar las dificultades de la comunicación. Y así lograr construirnos como sociedad, como familia, como iglesia. No es tan fácil comunicarse, pero realmente lo podemos hacer. Pastora Patricia, tienes cerrado tu micrófono. ¿Ya? ¿Me oyeron todo o no me oyeron nada? No, no, sí lo oímos, sino solo al final, un poquito que se le cortó ya. Ok, entonces, pues realmente esta habilidad como es la asertividad nos ayuda a superar de muchas formas las dificultades en la comunicación y así lograr que nosotros podamos avanzar de una forma especial. Entonces, quiero que demos paso a este estudio y que observemos la manera de comunicarnos con la, cómo la manera de comunicarnos con las demás personas, ¿sí? Y puede ser una fuente de conflicto y no solamente una fuente de conflicto, sino también de estrés en la vida cotidiana, cuando nos comunicamos mal, cuando hablamos de la forma incorrecta. Y es por esto que la práctica intencional de la asertividad puede reducir o eliminar el conflicto en nuestra vida relacionada. Pongamos mucha atención a esto, que es intencional. Hay cosas que llegan porque sí, pero hay cosas en las que tenemos que trabajar. Y la asertividad es algo en la, en lo que tenemos que trabajar y quiero decirles algo. Ay, me, me pones para compartir pantalla, por favor. Ya, ya puedes compartir. Ok. Ya. No me, no me quiso coger aquí. Ay, ya. Ok. Ok. Bueno, empecemos diciendo qué es la asertividad. Quería comentarles algo antes de esto y es que realmente yo empecé a estudiar, a estudiar esto porque yo no era una persona asertiva y sigo trabajando. No es algo que yo diga ya, ya llegué a un nivel y mejor dicho ya fluyo como pez en el agua. No es verdad, pero lo he ido trabajando porque me di cuenta que no era una persona, mejor dicho, nada asertiva. Y el señor me, me llevó a, 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 a esto, a entender que era esto. Entonces, ¿qué es la asertividad? Y empecemos por ver qué es la asertividad. Esta, esta, esto se puede definir como la capacidad de transmitir hábilmente opiniones, intenciones, posturas, creencias y sentimientos correctamente. ¿Sí? No solamente defendiendo tu punto de vista, nuestro punto de vista, sino también valorando y entendiendo el punto de vista de los demás. Por lo tanto, ser asertiva es necesario para comunicarse de manera eficiente con otras personas. Pero también es necesario por el bienestar emocional. No hay nada mejor que resolver una situación sin terminar furiosa, histérica y bueno, en más, en como emocionalmente agotada. Porque no se logró nada. Esta habilidad consiste en crear las condiciones que permitan todos y cada uno de los objetivos que nos hemos trazado. Entonces, yo quiero hablar de cuatro objetivos. El primero es la eficacia. ¿Y qué es eficacia? Eficacia es, esto se refiere a la relación, a la, a la, a los resultados en relación con las metas y los objetivos que nos trazamos. El cumplimiento de esos objetivos. ¿Sí? Realmente cumplir las tareas. La eficacia es, la eficacia nos ayuda a alcanzarlas mejor. Somos capaces de hacer lo que sea necesario para lograr los objetivos. Entonces, esto es una, uno de los objetivos que tenemos que, que trazarnos. La eficacia. La eficacia. Otro, la comodidad. Importantísimo no sentirnos incómodas al hacerlo. Importantísimo. ¿Sí? La comodidad, ¿qué es lo que hace? Facilita la realización de las tareas. Si yo me siento cómoda, entonces va a ser fácil lograr las tareas y también llegar a conseguir las metas que me he trazado. Las metas que me he trazado. Otro es la armonía en medio del conflicto. Bastante difícil cuando uno está en conflicto. Buscar armonía. ¿Sí? Para la otra persona. ¿Sí? Sobre todo cuando hay conflictos relacionados con intereses personales. ¿Sí? Entonces es ocasionar las mínimas consecuencias negativas. Armonía en medio del conflicto. Eso es una, un objetivo que tenemos que trazarnos. Y cuarto, establecer relaciones sanas. Establecer relaciones sanas con los demás. La asertividad. Encierra todos esos elementos. Que son los que nos llevan a expresar nuestros sentimientos. Nos llevan a expresar nuestros deseos. Tanto positivos como negativos. De una forma eficaz que hablábamos al principio. Sin dejar de reconocer lo que tengan que decir la otra persona. Realmente a veces es un poco difícil cuando pensamos en esta forma de comunicarnos. Pero realmente vale la pena. Vale la pena tener en cuenta todas estas cosas. Bueno, veamos algunas características de la asertividad. La primera es una habilidad que se aprende. Como toda habilidad, esta conducta se aprende. Y puede resultar, depende de los casos, más o menos asertiva. ¿Qué quiero decir con eso? Que podemos conseguir ser asertivas a veces en una cosa y en otras no. La idea es llegar al punto de que podamos tener un equilibrio. ¿Sí? Pero ser como que absolutamente asertivas no es tan real. Pero ir avanzando en el proceso nos va a ayudar a cumplir la meta que nos hemos trazado. La asertividad no es una cualidad de la personalidad. Aunque puede estar relacionada con determinadas formas de la personalidad. Pero no es una cualidad específica de la personalidad. Por eso lo que les decía, la persona puede demostrar ser asertiva en algunas cosas y en otras. O en algunas ocasiones y en otras no. Por ejemplo, el caso de que tú tienes que resolver una situación con tu esposo y puedes ser asertiva cuando estás hablando con él. Pero cuando vas a resolver una situación con tu jefe o con tu vecina, no eres asertiva. O viceversa, con tu esposo no eres asertiva y puedes ser asertiva con otras personas. La meta es ejercitar la asertividad de tal forma que cuando tú enfrentes o tengas conflicto con una persona, sea tu esposo, sean tus hijos o una persona ajena, tú puedas ser asertiva. Tú puedas hacer las cosas de manera asertiva. Cuando nosotros ejercitamos la asertividad, es como el deportista que cualquier deporte que se practique o cualquier instrumento que se toque, tiene que tener un estudio y tiene que estar constantemente ejercitándose y si no se pierde esa habilidad. Se pierde. De pronto se recuerda algo en algún tiempo, pero se pierde esa. Igual pasa con la conducta asertiva. Tiene que ejercitarse. Entonces, cada vez que la ejercitamos y la ejercitamos más, el número de situaciones en las que vamos a tener respuestas efectivas va a ser mayor. O sea que no podemos dejar de ejercitarla. Es algo que tenemos que hacer. Todas las habilidades se pueden aprender. Todas las habilidades. Unas con mayor y otras con menor dificultad, pero las podemos aprender. Y en ese sentido, la asertividad no es diferente. No es diferente. Así que si eres poco asertiva en tu interacción con las personas, puedes llegar a aprenderla. A aprenderla mediante el entrenamiento correspondiente. Igualmente se enseña porque es lo que yo estoy haciendo hoy, porque una vez lo hicieron conmigo. Entonces, Dios me permite tener estos tiempos donde yo pueda enseñar lo que Él ya me dio. Entonces, esa es una característica que se puede enseñar. De pronto, cuando ya tú trabajes en eso o si ya eres asertiva, pues puedas hacerlo con otras personas. Realmente es una necesidad y ni siquiera nos damos cuenta cómo nos estamos comunicando. Bueno, ¿Cómo nos comunicamos los seres humanos? Aquí tengo una imagen. Y dice pasividad, descuido de límites propios. Habla ahí de la pasividad. Dice disfuncional. ¿Qué es algo disfuncional? Es aquello que no funciona como corresponde. Que no funciona como debe. Que no cumple adecuadamente su finalidad. Eso es disfuncional. Por la razón que sea física, química o conductual. Pero no cumple adecuadamente con el fin. Entonces, la conducta pasiva conlleva a la falta de acción de la persona. No pone límites. Las opiniones y los deseos de los demás prevalecen sobre los propios, ya que opta por no manifestarlos, por temor a no ser aceptado por los demás, a no creer que tenemos derechos asertivos. Las consecuencias que tiene esta opción, la opción pasiva, la que estamos hablando, la pasividad, es la sumisión ante los deseos de otra persona. Y el sentimiento de frustración al no poder lograr los propios objetivos. ¿Por qué? Porque la persona dice sí, pero por dentro quería decir no. ¿Sí? A veces pensamos que ser pasivos es que somos buena gente. Pero no es real. La pasividad impide que el grado de confianza en la relación avance. ¿Por qué? Porque la persona pasiva no se da a conocer. Inhibe las opiniones. Inhibe sus deseos. Inhibe las intenciones y la postura personal. Ella funciona de la forma que los demás le dicen porque quiere evitar problemas. Evita problemas con los demás, pero acaba convirtiendo a una persona que se comporta así en una persona desconocida, frustrada y llena de resentimiento. Pero por dentro, pareciera que por fuera no es así. Estas personas presentan emociones como la inutilidad, baja autoestima, frustración, ansiedad, sentimientos de culpa, entre otros. Se culpan porque no han podido hacer lo que ellas han querido. Las personas pasivas expresan sus opiniones de forma insegura. Se les dificulta rechazar las peticiones y terminan haciendo cosas que no quieren hacer o que no son de su agrado. Realmente aún muchas veces se dañan por hacer cosas que no quieren hacer. Buscan siempre dar explicaciones, van de acuerdo a lo que dicen las demás personas y a lo que esperan de ellos. No pueden decir nunca o no. Hacen las cosas bajo una perspectiva de culpabilidad. Si te digo que no, me voy a sentir mal, me voy a sentir culpable. ¿Qué vas a pensar de mí? ¿Qué vas a pensar de mí? Y hay unos ejemplos bíblicos de pasividad y quiero leer en Éxodo 32. Habla de Aarón y el becerro de oro. No sé si han leído esta cita. Aarón, aquel que estuvo al lado de Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Aquel que por medio de la vara realizó muchos milagros de parte de Dios y pudo visualizar la grandeza y las maravillas de Dios. En el momento en que debía estar firme y que debía guiar al pueblo de Israel porque el pueblo tenía miedo, se dejó llevar por las demás personas. ¿Y qué hizo? Un becerro de oro. ¿Por qué? Porque los demás le pedían eso. Así el pueblo de Dios se aparta, se aparta y vienen las consecuencias de ese acto. Muerte y destrucción. Porque Aarón respondió de forma pasiva. Simplemente aceptó lo que le dijeron y se dejó llevar por el pueblo aún sabiendo el gran mal que estaba haciendo porque Aarón sabía que estaba haciendo las cosas mal. pero simplemente no fue capaz de decir no. Y otro ejemplo Ok. Otro ejemplo es el de Eli con sus hijos. Vemos un hombre que le dejaba hacer a sus hijos lo que quería. No, no, nunca les prohibía nada. Recordemos que los hijos de Eli se acostaban con las mujeres en la puerta del templo. Y él no les decía nada. Entonces aquí también vemos otro ejemplo en la parábola de los talentos. Vemos el estilo de pasividad. Se refiere cuando la persona tampoco hace lo que tiene que hacer. Por miedo no hace lo que tiene que hacer. Al que se le dio un talento fue y lo sembró. No hizo lo que tenía que hacer. Entonces simplemente las personas pasivas andan con temor. Perdón, perdón, a lo que digan los demás. Andan pensando y su vida es pendiente de lo que digan los demás. No sobresalen, no participan, son callados y prefieren no tener responsabilidades por miedo al fracaso o a que los señales. Lo cierto es que al final esta persona termina siendo acusada y lanzada afuera a las tinieblas, dice la palabra de Dios. Entonces vemos dos historias que aparecen en la Biblia con respecto a la pasividad. Y ahora veamos la conducta agresiva. Dice descuido de límites ajenos y desadaptativo. Una cosa que no es eso. Es un estilo diferente, completamente opuesto al pasivo. Defienden sus derechos personales y su expresión de los pensamientos y sentimientos de la forma inapropiada, ¿sí? Donde ellos afectan los derechos de las otras personas. Pues ellos no respetan límites. No respetan límites. Ellos agreden. La conducta agresiva de ellos puede ser tanto verbal como no verbal. La verbal es con insultos, amenazas, comentarios agresivos. Y la no verbal pueden ser con gestos también hostiles, gestos amenazantes. Siempre están a la defensiva y no le importan los sentimientos de los demás. Sienten que su comportamiento es sincero. ¿Por qué? Porque ellos dicen, yo estoy haciendo, diciendo lo que pienso. Estoy haciendo las cosas como a mí me parece que son. Y estoy diciendo lo que pienso. Si te sientes mal, no es mi problema. ¿Sí? No les importa hacer sentir mal a las personas. Las víctimas de las personas agresivas acaban tarde o temprano por sentir un resentimiento muy grande a quien les agrede. Y además tratan de evitarlas. El objetivo habitual de la agresión es ejercer dominio y poder sobre la persona pasiva. Siempre donde hay una persona agresiva hay una pasiva. No obstante, surgen en las personas con esta conducta sentimientos de culpa que no las dejan vivir en paz. Una persona agresiva no lo va a reconocer, pero en ella hay sentimientos de culpa porque tampoco es feliz con su forma, con la forma como vive. La Biblia nos habla, hay unas citas bíblicas que yo aquí escribí. Esa proverbios catorce veintinueve dice, los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Increíble, dice, los que tienen entendimiento, los entendidos no pierden los estribos. Dios nos está llamando a ser esas mujeres entendidas que no perdemos los estribos, que podemos comunicarnos de una manera especial. Dice, y los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Proverbios quince uno dice, la palabra, la blanda respuesta quita la ira, nomás la palabra áspera, hace subir el furor. La blanda respuesta, la blanda respuesta. Y Proverbios treinta y dieciséis treinta y dos dice, mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Más vale tener dominio propio que conquistar una ciudad. Eso lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Y un ejemplo de una persona airada, de un actuar airado, lo podemos ver en Juan dieciocho, diez, cuando Pedro reacciona ante el arresto de Jesús, hiriendo al siervo de un sacerdote. Acción que ni siquiera fue aprobada por Jesús. Y Pedro estaba defendiendo a Jesús. Jesús, pero Jesús no aprueba lo que él estaba haciendo. Entonces, hablando de la conducta asertiva, que es como la que tiene ese centro, ese equilibrio. Si vemos, la asertividad está en el centro de este dibujo. Al lado está la pasividad y al lado está la agresividad. Y a veces pensamos, cuando somos agresivos, decimos, sí, sí, es que esa es la parte. Cuando somos pasivos, no, sí, sí, esa es la parte. Así, así debe ser, así debe ser. Ni pasivo ni agresivo. Hay un equilibrio. Y ese equilibrio se llama asertividad. La conducta asertiva, ¿qué hace? Respeta los límites propios y ajenos. Y dice, es funcional y adaptativo. Funciona y se adapta. ¿Sí? La asertividad es una manera de comunicar lo que tú piensas o lo que tú quieres de tal forma que, no importando la jerarquía que tengas, el cargo, el rango, la posición, no importándola, esa posición, logres una conversación armoniosa y productiva. Puedes sacar un buen fruto de esa conversación. La asertividad es la expresión directa de que, de los sentimientos, de las emociones, de los pensamientos, de los deseos, de las opiniones, sin ser amenazante con los demás. Yo puedo expresar mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos, sin amenazar a los demás, sin violar sus derechos. La asertividad implica respeto a uno mismo y respeto a los demás. La conducta asertiva no siempre tiene como resultado la ausencia de conflicto. No siempre. ¿Sí? Pero su objetivo es potencializar las consecuencias favorables y minimizar las que son desfavorables. El objetivo es potencializar lo que favorece la relación, lo que va a favorecer el conflicto mengüe. Ese es el objetivo de la asertividad. Este es el estilo ideal. Este es. Pues permite que nos expresemos libremente y de manera eficaz. Hablábamos de eficacia al principio. Nos expresemos de una manera libre, eficaz, pero ¿cómo? Sin perjudicar a los demás, sin dañar a los demás, teniendo un equilibrio entre los derechos y deberes nuestros con los derechos y deberes de los demás. No podemos vulnerar los derechos y los deberes de los demás para poder satisfacer lo que nosotros queremos. Podemos decir que la asertividad es como el alma de la empatía, el alma de la afinidad. Es la asertividad. Y el mejor ejemplo que podemos encontrar sobre la asertividad en la Biblia es Jesús. Cuando Jesús, cuando los fariseos llegaban y lo afrontaban con trampas para hacerlo caer, ¿sí? Y de alguna forma querían como ponerlo entre la espada y la pared, Jesús respondía de tal forma que los dejaba a ellos callados. Cuando le preguntaron sobre el pago de impuestos, Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso está en Mateo 22. Otro ejemplo lo encontramos cuando arrestan a Jesús. Jesús le responde algo a, 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 y un soldado, cuando él responde, un soldado le da una bofetada. Y Jesús le dice, si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Cuál de nosotras podría decir que en el momento que nos den una cachetada decimos, ¿por qué me golpeas? Jesús nos está mostrando acá una forma de responder de manera asertiva. A los fariseos les habló confortándolos con su doble moral, con su hipocresía, con el objetivo de que ellos entendieran que estaban haciendo mal las cosas. Pues en la condición en que se encontraba, lo ameritaba. Necesitaba, necesitaban, perdón, que alguien les dijera que estaban haciendo mal las cosas. Y así, cada situación que se le presentaba a Jesús, hablaba de manera asertiva y sabia. Cada que vemos las palabras de Jesús, obviamente, hay en unas en que se tenía unas razones para confrontar y ponerse bravo. Pero siempre fue asertivo, siempre hizo las cosas. Entonces, aquí hemos visto tres, las tres formas como nos comunicamos los seres humanos, como somos. Pasivos, agresivos, y tenemos que trabajar la asertividad. ¿Sí? Gloria a Dios si tú ya no tienes ese problema. Pero quiero comentarte acá un ejemplo. Digamos que tú estás en el trabajo y hay alguien que constantemente te pide favores sin tener en cuenta que tú tienes exceso de trabajo y que tienes que cumplir con tus responsabilidades. ¿Sí? Entonces, él llega y te dice, bueno, necesito que me hagas este trabajo porque yo no alcanzo. Y esta persona dice, estoy bastante ocupado, pero si no consigues hacerlo, te puedo ayudar. ¿Eso qué? Eso, qué respuesta es de una persona qué? Pasiva. Una persona de conducta agresiva podría decir, olvídalo, casi no, queda tiempo para hacerlo, me tratas como un esclavo, eres un desconsiderado. Esa es la respuesta de una persona agresiva. ¿Y cómo sería la respuesta de una persona asertiva? Bueno, pues una persona asertiva podría decir, no voy a poder ayudarte con eso. Tengo mucho trabajo por entregar el día de hoy y no puedo añadir más trabajo teniendo, haciéndome cargo del tuyo. No está hiriendo, no está ofendiendo, pero está diciendo su condición. No puedo, no tengo el tiempo, por favor. ¿Sí? Entonces, es, ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder? Muchas veces, por ejemplo, hay un, a veces cuando las que somos casadas, no sé si aquí todas somos casadas, pero a veces, ¿cómo le respondemos al esposo? Hay un ejemplo que es, bueno, llega un, tu esposo queda de recogerte en algún lugar, en el trabajo, y llega un poco tarde. Y cuando él llega, tú te sientas, te montas al carro y no dices nada. Esa es la primera situación. O te montas al carro y dices, he estado esperando durante horas. Me gustaría que me hubieras avisado que ibas a llegar tarde. Esa es la segunda respuesta. Y la tercera respuesta es, me da rabia que me recojas tarde sin avisarme. Es la última vez que te permito que hagas eso. Tenemos tres respuestas. Una pasiva, una asertiva y una agresiva. Y la pasiva y la asertiva a veces se pueden confundir. Porque, por ejemplo, la pasiva es, subes al carro y no dices nada. Y la asertiva es, he estado esperando durante una hora. Me hubiera gustado que me hubieras llamado y me dijeras que ibas a llegar tarde. Es diferente, pero a veces se confunden. Entonces, a veces creemos que cuando no decimos nada, estamos siendo asertivas y estamos haciendo las cosas bien. No, la forma en como hablamos es importante. Bueno. Pasos para ser asertivo. Primero, reconocer tu tipo de comunicación. Reconocer tu conducta. La forma como te estás comunicando. Esto es importantísimo. Realmente, para que haya un cambio en nosotras, debemos reconocer qué clase de comunicación, cómo nos estamos comunicando. Si no reconocemos, si no entendemos, si no buscamos cómo nos estamos comunicando, difícilmente podemos trabajar porque no sabemos en qué vamos a trabajar. Entonces, ¿cuál es tu estilo de conducta? ¿Cuál es tu tipo de comunicación? Es importante para poder ser asertiva, reconocer en dónde estamos paradas. ¿Somos apasivas? ¿Somos agresivas? ¿En qué detener? El segundo punto es identifica tus debilidades en la comunicación para trabajar en ellas. Una vez que yo reconozco que soy agresiva, yo tengo que cuidarme porque soy agresiva. Dios me ha ayudado y realmente Dios me ha ayudado a cambiar mucho, mucho, pero tuve que reconocer que yo era agresiva. Y entonces, ahí empecé a trabajar. ¿Cómo trabajar en esto, señor? Entonces empecé a ponerme metas a corto plazo. Y grito, ya no voy a gritar. Me ponía metas a una semana. Ya reconociendo tu tipo de comunicación, puedes ponerte metas para trabajar en estas áreas. Orar y pedirle a Dios que te ayude. Pero ponerte metas para trabajar en estas áreas. Tercero, no juzgues. No juzgues. Señala el error. Sin necesidad de juzgar. No juzgues. A veces, por ejemplo, digamos que le dices a un, no sé, a un hijo que eres irresponsable. ¿Sí? En vez de decirle eso, le puedes decir durante los últimos días he observado que no haces tus deberes escolares como los deberías hacer. no estás juzgando. Si estás diciendo de alguien a tu esposo, a tu hermano, a tu mamá, de la forma así como de una vez juzgando, no vas a lograr nada. No vas a lograr el objetivo. expresa tus sentimientos en primera persona. Dices primero cómo te has sentido y luego la razón por qué te has sentido así. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en esto, no me acuerdo hace cuántos años, pero mis hijos, seguramente los de ustedes no, pero mis hijos fue muy difícil hacer que arreglaran sus cuartos. Y mi hija era la locura. ella, entonces yo un día estaba muy frustrada y yo le había dicho de diferentes formas y yo ya estaba trabajando en esto y yo dije, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, entré al cuarto de ella y casi que llorando le dije, estoy muy frustrada. Estoy muy frustrada como mamá porque no he logrado el objetivo de que tú arregles el cuarto. Y hasta me puse a llorar. Me salí del cuarto y oh sorpresa cuando regresé mi hija había arreglado el cuarto. Bueno, eso duró realmente poco, pero ella fue ahí medio avanzando en eso, pero expresamos los sentimientos en primera persona. No estamos a, puedes decir cómo te has sentido triste por algo que ha pasado, puedes primero expresar tus sentimientos y después decir por qué te sientes así. Cuando hables con tu esposo, cuando hables con tus hijos, cuando hables con tu familia, sea quien sea, o con alguna otra persona, tú puedes decirle me sentí agredida por ti, me sentí agredida, estoy triste, me siento mal, ¿sí? Hablas en primera persona. Habla claramente esperando lo que esperas. Habla claramente expresando, perdón, expresando lo que esperas. Entonces, a veces, simplemente hablamos y hablamos y hablamos y no hay claridad en lo que decimos. Entonces, expresar lo que yo espero que pase con esa persona. expresar lo que yo espero que pase en una relación. Es hablar de forma clara, de forma eficaz en lo que, en la conducta que queremos obtener de la otra persona. Crea expectativas acerca de recibir estímulos. ¿Sí? Crea expectativas. Por ejemplo, en el caso de los niños o de los hijos, uno puede decirle, bueno, si cambias tu comportamiento del que tú estés tratando de cambiar en tu hijo, si cambias tu comportamiento, pues no voy a tener que llamarte la atención y vas a tener más tiempo de ir a jugar con tus amigos. estás ofreciendo como, como una, estás estimulando a una, a una persona. Yo a mis hijos siempre les daba algo a cambio de que ellos empezaran a hacer algo y pues cositas que les gustaran, ¿Sí? Entonces, es como un estímulo para que ellos empiecen a trabajar de la forma que deben hacerlo. Fortalece intencionalmente tu lenguaje no verbal. Es increíble, pero pareciera que a veces ni siquiera nos damos cuenta de los gestos que hacemos, de las posiciones de nuestro cuerpo y eso significa muchísimo cuando ponemos las manos en la cintura para hablar con alguien, cuando señalamos los gestos que hacemos. Es importante que tengamos una, una comunicación un lenguaje no verbal adecuado y es necesario trabajar en eso. Es necesario pedirle a Dios porque muchas veces hacemos gestos y ni siquiera nos damos cuenta. Hacemos caras feas y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, hemos de pedirle a Dios, bueno, Señor, muéstrame lo que hay oculto en mí y ayúdame, ayúdame a que sea diferente, ayúdame a transformarlo. Otro es controla los impulsos, controla tus impulsos. Es importante mantener la calma, importante mantener la calma. Realmente, me acuerdo que en alguna ocasión un, un, en, estaba en el seminario bíblico de Medellín y él, eh, hablé con el, con el, el profesor. Entonces, yo le decía, ¿qué hago para, para, no, no es fácil para mí mantener la calma en un momento de conflicto y me dijo muy fácil, te metes al cuarto, respiras y te tomas el pulso por un minuto. Si no te ha pasado, sigues otro minuto y yo casi que me tenía que quedar veinte minutos tomándome el pulso, pero el Señor empezó a ayudarme en esto, ¿sí? La verdad, es importante mantener la calma porque si no mantenemos la calma, no vamos a lograr el objetivo, no vamos a lograr el objetivo. Sé persistente y persevera. Sé persistente y persevera en cada una de estas cosas. Si no perseveramos, no vamos a lograrlo. La verdad, la persistencia, la perseverancia es lo que nos lleva a, a, cumplir este objetivo. Bueno, técnicas para que te van a ayudar a ser a, a ser asertivo, para avanzar en la asertividad. La asertividad puede aprenderse en cualquier momento de la vida. Hay, ¿cómo es que dicen? Árbol que crece torcido no se endereza, algo así. Creo que es algo así. Pero, la asertividad se puede aprender en cualquier momento de la vida. Sí, por eso, hoy quiero que veamos unas técnicas y la primera técnica es el disco rayado. Repite tu argumento las veces que sea necesario, sin desesperarte, paciente, tranquila, de forma persistente, pero así, sin desesperarte, sin entrar en discusiones, pero sin cambiar el contenido y evitando que la persona que te está huyendo, la persona con la, con la que estés tratando de resolver el conflicto, cambie la situación. Cambie la situación. No caer en las trampas verbales para no desviarte del tema. El tema tiene que ser el que es y no podemos dejar que la otra persona nos desvíe del tema. Aquí es importante cuidar la comunicación no verbal. Muy importante. ¿Para qué? Para que no te vas intolerante. Cuando uno tiene que repetir mucho, uno empieza a levantar las cejas, a rascarse, a hacer una cantidad de movimientos que es lo que están mostrando que somos intolerantes, que ya no vamos a aguantar. Otra es el banco de niebla. Cuando vamos por la carretera y encontramos neblina o esos bancos de niebla que les llaman, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos cuando vamos manejando? Bajar la velocidad. ¿Por qué? Porque hay por seguridad, bajamos la seguridad, perdón, bajamos la velocidad porque no se ve bien, porque la neblina nos hace perder la visibilidad. Lo mismo sucede con la comunicación. Entonces, lo que debemos hacer ante un ataque verbal ante una crítica, ante una discusión, es aceptar la parte de la razón que tiene la otra persona. Así sea chiquita. Aceptarla y manifestársela sin discutir. Sin discutir. Y luego puedes expresar tu argumento tranquilamente. La clave es que mostrar entendimiento en la situación e ignorar las críticas que nos están haciendo. obviamente sin renunciar a nuestros derechos y sin renunciar al objetivo que tenemos trazado. otra es el aplazamiento. Posponemos la posponemos la discusión. Posponemos la discusión para otro momento donde estemos más tranquilas y la otra persona también esté más tranquila. ¿Sí? Entonces cuando estamos más tranquilas pensamos más podemos responder con claridad podemos resolver el conflicto. A veces hay personas a las que les cuesta aplazar porque dicen no yo quiero que me digas ya yo quiero que me digas ya y yo digo no yo necesito calmarme porque si tú me vas a yo de pronto voy a decir algo que no debo y no quiero. Entonces yo necesito aplazar esta situación. Aserción negativa ¿Qué es aserción negativa? Consiste en asumir los propios errores o defectos reconociendo las críticas y nuestra voluntad de corregirlos sin adoptar actitudes defensivas o ansiosas sin excusas ni justificaciones. Asumir nuestros propios errores asumir nuestros propios defectos sin excusarnos por ejemplo cuando tú llegas al trabajo o bueno a la iglesia donde tú sirves y alguien te dice llegaste tarde el líder o el jefe o el querente llegaste tarde o tienes una cita con tu esposo llegaste tarde uno siempre dice es no el tráfico se me quedó la cartera no pasaba el bus etcétera etcétera la verdad cuál debía ser mi respuesta es cierto lo siento mucho si yo llegué tarde es cierto lo siento por favor perdóname por qué dar justificaciones no es necesario dar justificaciones fraccionar los temas se trata de ofrecer información sobre ya no esta se trata de evitar sacar los trapos sucios lo que pasó cuando la discusión vaya por otros lados entonces usemos una frase que es pero qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando no permitamos que esto se salga y que entonces ya empecemos a hablar de una cosa que pasó hace 20 años o hace 15 días no estamos hablando y tratando de resolver un problema y nos vamos a centrar en ese problema nos vamos a centrar en ese problema otro es la autorrevelación ahí sí se trata de ofrecer información sobre nosotras mismas revelando facetas de nuestra vida de nuestra personalidad tanto positivas como negativas ¿sí? es información personal que ofrecemos a una o más personas con las que queremos tener un vínculo afectivo un vínculo emocional ¿sí? en cierto modo esto es expresar sentimientos expresar deseos gustos metas que tenemos muchas de las cosas que tenemos pero también de manera correcta y sin excesos simplemente pues tener siempre un equilibrio otra es ignorar pues ignorar es cuando cuando la otra persona con la que estás está hablando la vemos mal nerviosa angustiada brava muy alterada lo mejor es ignorar la razón por la cual esa persona está así no ignorarlo a él sino ignorar a esta persona y e intentar aplazar la 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 discusión hasta que esa persona se haya calmado entonces lo que se recomienda en este en esta en este en esta en este ignorar es tener empatía con la persona entender su situación no hay no es que yo no quiero hablar más con usted porque es que usted está muy bravo no tener empatía con la persona y por ejemplo que le podríamos decir bueno pues mira veo que estás enfadado o enfadada así que es mejor hablemos en otro momento ¿te parece? no estás imponiendo estás proponiendo cuando tú preguntas cuando tú dices ¿te parece? podemos hacer esto ¿te parece? estás proponiendo y eso va a hacer que las cosas sean mejor pregunta técnica de la pregunta asertiva cuando creemos que nos que nos critican de manera injusta o no tenemos claro por qué esa crítica pregunta a la otra persona ¿a qué se refiere con lo que te está acusando? sea lo que sea ¿sí? entonces por ejemplo si a mí me dicen que no soy comprometida entonces yo puedo preguntar bueno ¿a qué te refieres exactamente cuando me dices que no soy comprometida? ahí voy a aclarar entonces si él tiene si esta persona tiene la razón su respuesta me va a ayudar a cambiar y voy a aprovechar la crítica si no la tiene entonces yo puedo aclarar las cosas ¿sí? cuando por ejemplo vemos la respuesta que Jesús le dio al hombre que lo abofeteó le dice si dije algo indebido debes demostrarlo pero si digo la verdad ¿por qué me pegas? es una realmente le está preguntando de manera asertiva ¿por qué me pegas? bueno ahora vamos a ver rasgos y beneficios de una persona asertiva la comunicación asertiva es una comunicación clara objetiva transparente honesta este tipo de comunicación posee varios beneficios que pueden ayudarte en tus relaciones tanto en el trabajo como en todas las áreas de tu vida como en todas tus relaciones la primera liderazgo sobresaliente son buenos líderes ¿por qué? porque como tratan a la gente con justicia con respeto son tratados de la misma forma si tú tratas a la gente respetándola te van a respetar esto significa que a menudo son muy apreciados y como líderes la gente quiere trabajar con ellos entonces eso es lo que produce es uno de los beneficios de ser asertiva que vamos a ser buenas líderes vamos a liderar de la manera como Dios quiere dice alta capacidad de negociación son capaces de reconocer el valor de la posición de su oponente increíble y pueden encontrar rápidamente un terreno común con él estas son son beneficios de una persona asertiva pero se los estoy diciendo ¿por qué? porque esta debe ser nuestra meta que nosotros seamos capaces de reconocer el valor que tiene la persona que se está oponiendo a nosotros y encontrar un terreno común con esa persona para evitar el conflicto resuelve conflictos y controversias ellos es estar capacitado para hacer lo que sea necesario para encontrar la mejor solución a los problemas que enfrentamos eso es resolver conflictos y controversias menos propensión menos propensos al 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 estrés y a la ansiedad realmente cuando somos o pasivos o agresivos la verdad del estrés y la ansiedad nos gana la batalla entonces cuando nosotros estamos viendo trabajando en esto si nos volvemos seguras de nosotras mismas no nos sentimos amenazados ni nos sentimos víctimas cuando las cosas no salen según lo que hemos planeado o como se esperaba no nos sentimos ni amenazados ni amenazadas ni nos sentimos víctimas entonces no hay estrés no hay ansiedad porque estamos seguras de nosotras mismas dice fomenta el respeto permanentemente realmente una persona que es asertiva respeta a la otra esa es nuestra meta poder respetar para que nos respete si yo respeto a mí me van a respetar seguramente habrá personas con las que nos va a costar más trabajo o habrá o nosotros le vamos a costar más trabajo a otras personas facilita la comunicación realmente la asertividad facilita la comunicación la asertividad tiene una relación directa con la autoestima qué valoración hacemos de nosotras mismas qué valoración estás haciendo de ti cómo te ves frente al espejo cómo te ves frente a los demás es importante responder esto porque ahí puedo decir cómo me estoy viendo cómo me estoy valorando las personas que no se consideran valiosas generalmente optan por defender sus derechos de forma activa lo que crea un círculo vicioso al volver a debilitar su autoestima cuando los derechos de estas personas son vulnerados son quebrantados entonces cómo vas a considerarte cómo vas a considerarte valiosa cómo te ves ser asertivo es esencial para tener una vida de calidad también podemos manejar con éxito nuestras relaciones interpersonales porque no vamos a la defensiva porque así logramos tranquilidad y satisfacción personal logramos el objetivo generando un buen ambiente en todos los que nos rodean bueno objetivo el objetivo principal de la asertividad es lograr una comunicación fluida adecuada y consistente con los demás respetando sus intereses y derechos nos acerca al logro de nuestras metas y a la eliminación de la ansiedad nos lleva a tener relaciones más íntimas relaciones más significativas y a adaptarnos mejor dentro de la sociedad adaptarnos mejor dentro de nuestro círculo social porque ya no estamos en el plan de crítica ya no estamos en el plan de pelea sino estamos en el plan de una buena relación bueno como conclusión quiero leerles esta cita bíblica dice Santiago uno diecinueve al veinte mis amados hermanos quiero que entiendan lo siguiente todos ustedes deben ser rápidos para escuchar lentos para hablar y lentos para enojarse el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea cuando hablamos mucho y escuchamos poco comunicamos a las personas que nosotros pensamos que nuestras ideas son más importantes que las de ellos esto dice que seamos lentos rápidos para escuchar y lentos para hablar y para enojarse Santiago nos aconseja que nuestras interacciones con otras personas debemos aprender a escuchar atentamente así como debemos aprender a expresar nuestros sentimientos aprender a expresar lo que queremos hacer debemos hacer que nuestro interlocutor sienta que sus pensamientos y puntos de vista son importantes para nosotras versículo 20 finalizo con esto dice el enojo humano no produce la rectitud no debemos enojarnos porque no ganamos una discusión o porque por esta razón nos sentimos ofendidos y abandonados el egoísmo no es lo que nos ayuda lo que nos ayuda es mantener la calma y tener una forma asertiva de comunicarnos bueno eso era lo que tenía para hablarles no sé si no sé